¿Qué es la hipertensión? 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 promedia aquí en eeuu ingiere como unos 5 gramos 5 gramos de sal al día o sea que es casi tres veces más de lo que una persona normal saludable debería comer de sal ahora es muy importante que en su comida por ejemplo el aderezo de las ensaladas que no tengan sal que cuidarse de la del queso eso tiene sal los embutidos de pepinos como picos que se le dicen en inglés eso tiene sal si uno cocina con mucha sal digamos si uno prepara una salsa que le pone bastante sal pues hay que tener cuidado con eso las personas que tienen hipertensión la enfermedad hipertensión son más sensitivas a la sal por ejemplo si que una persona come una salchicha y que tiene hipertensión la pero la presión de esa persona se le va a subir bastante pero si la misma persona que no tiene hipertensión la enfermedad come esa misma salchicha pues la presión no se les se le va a subir tan tan pronto ni tan alto entonces hay que cuidar la o sea en general el punto más importante es para las personas que tienen hipertensión cuidarse de no comer la sal o sea no deben de añadirle la sal a la comida y cuidarse que no coman cosas saladas si ellos sienten que la cosa que la comida está salada no la coma eso es muy importante de de dedo es muy importante para el metabolismo del calcio y eso es muy importante para mantener los huesos fuertes esa es la razón por la cual nosotros tenemos le hemos puesto mucha atención la vitamina de la vitamina de usualmente viene y se transforma en el cuerpo por medio del sol en los rayos solares transforman a los químicos para que nosotros obtengamos la vitamina de sin embargo bastante de nosotros no tenemos suficiente vitamina de entonces hay una forma muy fácil de chequear eso así que la vitamina de de uno está baja y este ver si que está baja entonces hay que tomar una un reemplazo de vitamina de entonces este unos 800 unidades internacionales al día diariamente eso es lo mejor para para mantener la vitamina de de uno en un aspecto normal porque eso ayuda con las caídas en las personas de más edad y también ayudan con evitar el osteoporosis muy bien entonces la pregunta es qué importancia tiene el ejercicio en el ser humano acordémonos que el ser humano es una persona o es un animal mamífero que siempre están dando si el ser humano para de andar de caminar de moverse movilizarse ese ser humano va a sufrir muchas enfermedades y va a morir prematuramente es muy importante diariamente mantenerse activo andar caminar lo más que se puede es recomendable y es recomendado por las asociaciones médicas de eeuu que todas las personas a cualquier edad inclusive las personas que tienen 90 80 años 70 años 60 años 50 años a todas las personas que esas personas deben de hacer ejercicio caminar y si pueden trotar mejor mínimo una media hora al día mínimo ojalá que pueda ser este unas tres veces a la semana más si se puede pero es muy importante que una persona trote a cualquier edad hacer ejercicio es muy yo siempre la pregunta es que que trae de bueno el alcohol yo tengo bastantes pacientes que a veces ellos me dicen mire doctor yo he leído que que tomar vino es bueno para uno yo pienso yo usualmente lo que comparto con los mis pacientes es que el alcohol es una bebida que ha sido que se le ha dado mucha fama mucho prestigio sin realmente darse cuenta y sea subestimado el daño tan grande que se hace a los individuos a la familia y a la sociedad en sí yo recomiendo y es muy recomendable que es recomendable evitar el alcohol a todas costas o sea de cualquier forma evitarlo porque porque no trae nada bueno muy 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 pocas personas pueden decir que pueden tomar un poquito de alcohol digamos una una copa de vino al día y eso le va les va a ayudar en general el alcohol no trae nada bueno especialmente si una persona ya está tomando presión medicinas para la presión medicina para el colesterol medicina para la diabetes es mejor evitar el alcohol el alcohol daña muchas cosas el alcohol afloja el intestino el alcohol hace que el corazón se ponga flácido el alcohol hace que los músculos se pongan flácidos y el alcohol también afecta la forma en que uno duerme uno no puede descansar bien después de que uno haya tomado el alcohol uno no puede digerir bien después de que uno y uno haya tomado el alcohol o sea así que uno va a tomar alcohol tiene que ser muy muy en ocasiones muy especiales o uno tiene que tener muchísimo cuidado de que no le vaya a afectar a uno adversamente cigarrillo el tabaco ha sido usado por siglos y miles de años desafortunadamente en los últimos 100 años el uso de la del cigarrillo se ha hecho muy popular especialmente en las guerras mundiales este las compañías norteamericanas vendieron el cigarrillo a miles 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 millones de personas el uso del cigarrillo es algo muy dañino para la salud de uno porque porque no solamente uno ingiere la nicotina pero también uno está ingiriendo todos esos gases esos humus que son carcinógenos o sea que causan el cáncer en muchas partes del cuerpo puede ser el pulmón puede ser aumenta el riesgo del cáncer al colon cáncer al seno por el el fumar no solamente eso pero también daña los pulmones una persona que ha fumado mucho tiene un alto riesgo de que vaya a tener cáncer al pulmón tiene un alto riesgo que las arterias las paipas o las los tubos de decir de la circulación de uno se les tapen por toda esa esa crea negra que tiene el cigarrillo que eso se empieza a acumular en las arterias y venas del ser humano o sea que el cigarrillo es tan malo porque porque la nicotina lo hace adicto uno al cigarrillo es muy una vez que uno empieza a fumar y a usar el cigarrillo es muy muy difícil dejarlo pero a dios gracias hay medicinas muy efectivas muy efectivas que si usted le pregunta a su médico a su doctor esa ese doctor le puede ayudar a usted a dejar de fumar dejar de usar la nicotina hemos hemos hablado acerca del alcohol del cigarrillo del ejercicio pero una cosa que es una epidemia que nos ha pasado en los últimos 20 años hace 30 años no teníamos esa epidemia hace 40 años no teníamos esta epidemia y es la epidemia de la obesidad qué quiere decir eso eso quiere decir que el ser humano no está diseñado a tener más de cierta cantidad de peso el esqueleto de uno no tolera es no no aguanta eso y y esa obesidad o sea ese llevar tanto peso encima daña a los órganos internos del ser humano daña al corazón daña los riñones daña el hígado daña los huesos daña todo la obesidad entonces qué se puede hacer para reducir el peso lo primero que uno tiene que saber es qué es lo que reduce el peso porque después uno no va a encontrar la solución buena la solución para reducir peso es que comer menos comer menos no decir que voy a comer balanceado ni tampoco decir que voy a comer mejor ni comer bien porque eso da mucha la gente se confunde con eso tiene que ser claro uno tiene que comer lo que uno usualmente come pero tiene que comer de aquí tiene que comerlo un poquito menos entonces no importa si que su comida sea italiana o sea mediterránea o sea mexicana o sea latina o sea anglosajona no importa lo que importa es que el consumo de calorías de calorías total por día debe de ponerse menos eso le va a ayudar a usted a prevenir enfermedades y también a curar enfermedades que usted tiene como la diabetes la presión alta del colesterol las enfermedades de las coronarias a reducir el riesgo al cáncer ustedes de pronto no sepan que la obesidad lleva un gran riesgo al cáncer al colon y al cáncer a la mama a los senos la obesidad o sea que por todos lados ustedes tienen que ver cómo reducir el peso y en la mejor forma de reducir el peso es comiendo menos el ejercicio es vital es necesario pero el ejercicio no les va a ayudar a ustedes a reducir el peso ustedes tienen que caminar o trotar 33 millas oiganlo bien 33 millas para perder una libra de peso o sea que eso no les va a ayudar mucho lo que más le va a ayudar es reducir la cantidad de calorías entonces vamos a hablar acerca del estrés el estrés pues de lo que nosotros todos sentimos el estrés es bueno lo que no es bueno es tener mucho estrés y a veces el estrés implica que vamos a poner nuestros órganos internos a funcionar a un nivel mucho más alto de pronto eso se vayan a agotar puede ser el corazón el cerebro los riñones los huesos los músculos con el estrés entonces uno tiene que aprender mentalmente a relajar el cuerpo cuando uno relaja el cuerpo ya sea uno estira los músculos uno ocupa una forma de pensar más positiva muy importante en pensar positivamente si uno no piensa positivamente uno va a pensar negativamente y al pensar negativamente eso a veces uno piensa que lo va a ayudar pero no lo va a ayudar lo que más va a hacer es lo elevar más estrés y eso le va a causar más molestias con la presión de uno con el corazón de uno con los riñones del hígado y otras cosas del cuerpo humano entonces es muy muy importante pensar o sea la cuestión del estrés es más que como la mayoría de las cosas es cuestión del cerebro de la mente la mente tiene que tener una un descanso y tiene que tener una actitud positiva dos cosas descanso y actitud positiva esas dos cosas le va a ayudar al estrés y él y eso también conjunto con el ejercicio estirarse estirar los cuerpos los músculos y hacer el ejercicio eso le va a ayudar al al estrés a disminuir el estrés también este la comida al comer menos uno tiene menos estrés entonces lo que vamos a conversar hoy es acerca del monitoreo de la presión alta de la hipertensión pero más que nada de la presión del ser humano en la casa en el domicilio de uno o en la escuela en el colegio en el lugar de trabajo es muy importante que usted lleve su papelito y apunte la fecha el número de la presión con el pulso también y la hora en que se tomó esto y que se lo lleve a su doctor es muy importante porque bastantes veces la presión que uno le toma al paciente en la clínica es muy diferente de lo que se hace en la casa entonces lo que se hace en la casa vale bastante por eso yo le recomiendo que compre obtenga su maquinita de la presión y la use en la por último la medicina debe eso debe ser tomada cabalmente como el doctor y usted han estado de acuerdo que la van a hacer que lo van a tomar siempre siempre lleve los botecitos no solamente la lista de las sus medicinas pero los botecitos para que usted le pregunte al doctor al médico si es que esas son las medicinas que usted debe estar tomando y que se la está tomando en los tiempos en las horas que usted debe hacer eso es muy importante que usted siempre tenga un buen conocimiento de qué es lo que está tomando y por qué lo está tomando siempre pregúntele a su médico